Despedimos, tengo una marca para venir. ¿Cómo se siente el señor? Cansado. Tres vuelos de ida y vuelta. Descanso mañana. ¿Tu café? Ah, gracias. Sí, eso es así. Gracias. Cierro en el proyecto con 102 patajeros a búsqueda. Gracias, gracias, gracias. Que se preparen, estamos listos para... En fin. Gracias. 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 Gracias.